Muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Bienvenidos a todos y todas, yo soy Luis, más 34640302323 es mi teléfono. Y qué más le tengo que decir, bienvenidos a toda la gente de TikTok e Instagram. Bendecimos el trabajo con mis tres cruces. Bendecimos a todos y todas quienes me ven, quienes me siguen, incluyéndome a mí. Esto nunca se sopla. Cuando se me ocurre hacer la, aceptar la propuesta familiar para hacer TikTok, porque ahí donde ustedes me ven, necesito mis espacios para reír, para bromear y para ser lo que soy. Una persona normal, de maestro nada, yo soy periodista, maestro no. Les decía que mucha gente se sorprende porque hago TikTok, pues yo soy una persona que tiene diagnóstico de depresión y ansiedad y encontré en TikTok la manera de bromear y reírme de mí mismo. Lo comparto en YouTube, algunas les gusta, algunas no les gusta, les parece patético, les parece 500 mil cosas, la mayoría negativa. Pero les tengo que decir que a mí eso poco me importa porque yo creo que tengo mi autoestima un poquito alta y hago lo que a mí se me da la gana. Bueno, dicho esto, el día de hoy, que estamos a 26, bueno aquí es 27 a las 12 de la noche, tenía muchas llamadas en el móvil, en el otro móvil, con este grabo y con el otro es que lo tengo como trabajo para recibir llamadas y mensajes, nada más. Mensajes escritos, mensajes de voz, mensajes de voz, no contesto el teléfono porque no sé qué le pasa que no suena, las llamadas no suenan. Pero algo me decía contesta, contesta, entonces le añadí a mi WhatsApp, yo le añadí a ese teléfono y era para escuchar a una señora que en su desesperación necesitaba como apaciguar, como amansar, como calmar a un hijo. Ustedes quienes me conocen, los que no, pues ya me irán conociendo. Para mí el tema hijos es algo que me llega mucho porque tengo dos. Y la fui escuchando en la llamada y la fui guiando para lo que debe y puede hacer, es la decisión de la persona. Y entonces he tenido toda la mañana, toda la tarde, viendo mis videos que otros copian, pero reforzándolo para hacerlo nuevamente. Y este video es para amansar, calmar, apaciguar, relajar a una persona de nuestra familia, hijo, padre, hermanos, tíos, tías, sobrinos, amigos del trabajo de la vida, a jefes, a vecinos, a quien quieras calmar, relajar, que vas a necesitar cualquier tipo de azúcar, canela en polvo, un frasco con tapa, agua del grifo del caño, como le llaman en tu país, un plato redondo, una cuchara de madera, porque lo tienes que usar para el azúcar, porque yo lo tengo así, en un frasco, y entonces no lo puedes tocar, y siempre se trabaja con cuchara de madera, no porque yo lo tenga. Recordar que tengo la cocina de Joselo, la cocina peruana de Joselo, las ensaladas de Joselo, los jugos de Joselo, en fin, tengo más cosas. Mi vida no es esto, nada más. Tengo las propiedades y beneficios de Joselo, los tips y trucos de Joselo, salud en casa, yo tengo el YouTube cargado de tantas cosas. Quizás esté desordenado, pues no importa, pero así soy yo. Y tengo aquí cualquier lápiz, lapicero, y tengo un cuaderno, lo pongo en la mesa siempre, para que ustedes puedan ver que es una hoja común y corriente. Este pedazo de papel es grande, lo parto, esto lo he partido yo, y las otras partes las arranco, porque yo veo que hay gente que hace así. No, se arranca, señores, cuando digo arranca, es arrancar. Y aquellos imitadores, pues no saben ni por qué. Algunos ya están diciendo qué es lo que tienen que hacer y por qué se hace. De esta forma eliminamos la energía de quien hizo el cuaderno, de quien tocó el cuaderno, de quien revisó el cuaderno. Lo tocamos, lo cargamos de energía. Nuestras cinco yemas de los cinco dedos, cojan un papel. Lo pasan por las palmas de la mano donde están las líneas de expresión, las líneas de la vida, la vida de la historia tuya por encima. Bueno, una cargadita, una cargadita. Batimos dedos, abre y cierra, abre y cierra. Batimos dedos, abre y cierra, abre y cierra. Voy a hacer como si fuera para un hijo, ¿ok? Pero vale para familiares todos. Ahora, no me pregunten, ¿puedo poner a toda la familia aquí? No. No, porque esto no es una cosa que tú encuentras y dices, ay, yo lo voy a aprovechar para hacer a toda mi familia. No, este trabajo es para una sola persona. La gente se pasa muchas veces de pendeja. Y encima me escriben que creen que el ritual es un juego. No, no es un juego. Y eso es lo que a mí me enerva, me molesta, me enoja. Porque no le están dando la importancia. Como hay personas me dicen, no tengo envase de cristal, de vidrio. ¿Lo puedo hacer en plástico? Yo nunca he trabajado con plástico. Nunca. En base de vidrio con tapa. Nunca digo plástico. Nunca. Nunca. Digo plato redondo. Porque tiene un significado. Ahora no me escriban. ¿Qué significado tiene? Vean mis videos que para eso están. Es como que al profesor te está dando una clase y después de un mes le digas tú. ¿Y qué pasó en la historia en este mes, en este día, en este año? No, respeten, por favor, el tiempo que les doy. Estoy aquí enseñando paso a paso. Hemos cargado de energía. Voy a poner el nombre, por ejemplo, de mi hijo. Juan. Juan. Recordar que cuando escribimos, cuando tocamos, las manos tienen una grasa natural. Si no lo tuviéramos, nos arrugaríamos. Y entonces tenemos que tener un pedazo de papel para hacer circular. Claro, esto tiene un círculo chiquitito. Y por ahí, mientras gira, va botando la tinta. ¿No sabían? Espero que sí lo sepan. Juan. Pedro. Solís. Silva. Dice que mi hijo nació el 24 de febrero del 2015. Por ejemplo, ¿vale? A este papelito yo le pongo canela. Y a la hora, a la hora de, con cualquier dedo de sobar, quiero que te calmes. Toda tu preocupación la cuentas aquí. Quiero que te calmes. Que no bebas. Que no te enojes. Que entiendas. Que estés más tranquilo. Que la vida no es un día. Que tu futuro está en juego. Cuando haces cosas malas. Cuando te portas mal. Cuando fumas de drogas. Bebes. Cuando no le das importancia a tu trabajo, a tu vida, a tu edad. Cálmate. Cálmate. Por favor, cálmate. Lo que un padre, una madre, un amigo, un familiar siente. Esa es la energía que de nuestra boca decretamos. Cargamos de energía. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Tómense su tiempo. Tómense su tiempo. Quiero que las cosas buenas vengan hacia esta persona. Y que se vaya todo lo malo. Que se vaya todo lo malo. Que se vaya todo lo malo. Como estamos pidiendo cosas que se vayan, doblamos hacia allá. En contra nuestro. Uno. Yo giro el papel porque quiero cerrar esto que está abierto. Dos. Yo doblo en tres. Tú puedes doblar en números impares. Pero uno no vale. Tres, cinco, siete, nueve. Pero recordar que este es un pedacito de papel. No te vas a poner a doblar en quinientos quince. Hay que ser consecuentes y hay que usar la lógica. Cada doblada para mí es un golpe. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Lo tocamos bien tocado. Hay gente que ahora se ha inventado hasta oraciones. Pobres santos. Porque los santos no dejaron oraciones. Pero. Pero miren. Usamos agua. Agua corriente que dejamos caer de arriba abajo. Para hacer este efecto de oxigenación. Las burbujas. El movimiento. Cualquier tamaño de frasco. Añadimos cualquier cantidad de azúcar que quieras. Cualquier cantidad. No te voy a decir cien gramos, veinte gramos, no. Volvemos a tapar. Vamos a añadir canela. Canela molida. Recordar que todo lo bueno que está relacionado a calmar, endulzar. Lleva azúcar, agua y canela básico. Ya si quieres profundizar y tienes, pues miel. Acto seguido vas a cerrar. Bien cerrado. Y vas a batir. Vas a batir el contenido. Y vas a hablar cualquier cosa que te salga del corazón parecida a la que yo voy a decir. Que este agua dulce, que este agua preparada con mis manos, con mi cariño, con mi amor, hagan el efecto que te pueda cambiar a ti. Que te pueda cambiar a ti, por favor. Cámbiate. 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 Luego, vuelves a abrir. Y metes el nombre de la persona. Hijo, amigo, persona que quieras, vecino que es problemático. Les pido, por favor, porque no me voy a cansar. Ustedes dirán, ay, este hombre se queja mucho. No, porque yo quiero seguir contestando los comentarios. Cuando hay un comentario tan desafortunado, a veces me dan ganas de decir, mira, no voy a contestar nada y voy a bloquear los comentarios. Pero yo también quiero estar en contacto con ustedes. Por uno, por una, no van a pagar el resto. Cerramos. Está el papelito ahí. Y volvemos a decir, con cualquier mano, da igual. Agitamos nomás, no es girar, agitamos. Con este agua dulce, yo quiero que cambies. Con este agua dulce, yo quiero que cambies. Que te calmes, que te tranquilices. Que te relajes. Que te amances. Acto seguido, para eso está el plato. Esto es así, ¿no? Acto seguido, vas a decir, yo te voy a voltear para que todo lo que estés haciendo sea cambiado a partir de ahora. Y lo volteas boca abajo, recordar cerrar bien el frasco. En otro momento te hubiera pedido tres días o siete noches, o siete días o siete noches, o tres días y tres noches, te hubiera pedido. Lo vas a tener un día nada más. Lo puedes hacer mañana, tarde y noche, de cualquier día. Recordar, a la persona que le dejó el marido, o a la persona que le dejó la mujer, o a la persona que tiene problemas económicos, o está sufriendo algún daño, tiene más energía que yo. Más energía que yo. Aprovechen su energía. Que para eso, desde el 2017 creo, si no me equivoco, 2016, comienzo a hacer rituales, curaciones y secretos mágicos. Como hice tantos videos, hice rituales de magia. Como hice tantos videos, hice rituales de magia blanca para ti, como Sindra Darka. Para que YouTube no me hiciera pagar tantos impuestos. Porque yo sí pago impuestos. Pago impuestos en España y pago impuestos en Estados Unidos. Como lo deberá estar pagando mucha gente de España y de otros países que no sean Estados Unidos. Pagan el de su país y el de Estados Unidos. ¿Qué les parece? Yo lo único que les digo es que me pongan dedito arriba y si les sobra el dinero, o tienen dinero y no les hace falta, aquí hay una opción de un corazón que ustedes pueden apretar y les saldrá el super gracias o el super thanks. Está en inglés y en español y en la moneda de tu país, tú puedes hacer la donación que quieras. Un día lo tienes en cualquier sitio menos en el baño. Obviamente no lo voy a dejar en mi mesa del comedor. Obviamente no lo voy a poner en la sala. ¿Qué hago yo? En los muebles que están en la cocina o encima del refrigerador. Un día nada más. Al siguiente día, tú vas a un parque, tú vas a un parque, abres el frasco y aquí hay un árbol o una planta y tiras el contenido. No te preocupes por lo escrito aquí porque se disuelve, se borra. Todo se queda en el líquido y lo vas a dejar en un árbol. A un mes de hacer esto, vas a empezar a ver cambios. Eres tú la persona que ve los cambios, no yo, porque yo no estoy a tu lado. Vas a ver cambios en un mes. Créanme. Lamentablemente, la gente que yo le hago trabajos y les ha dado resultado, me lo escribe a mí al WhatsApp. Pero no, no lo escribe en el YouTube. No sé cuál sea el temor, yo lo respeto, pero a mí me ayudaría bastante para callar la boca a tanta gente que escribe cada tontería. Abres al día siguiente y lo vacías en el árbol. Tapas esto, te vas a tu casa, lo lavas con lo que lavas el plato y luego con agua y sal. Ahora, si tú tienes la posibilidad de hacer un hoyo y nadie te ve, lo entierras siempre boca abajo, lo cubres. Si no puedes hacer el hoyo, lo dejas siempre boca abajo y lo tapas con hierbas, con té, con un césped cortado, con ramas, con hojas. ¿Vale? Te doy esas opciones. Mucha suerte, muchas bendiciones. No me siento bien. Aquí en España se dice no estás fino porque no acaba el mes. Estamos a 27. Yo ya estoy a 27. Y lo de YouTube, los videos no están subiendo. Ya le escribí a mi coach, iba a decir, no me sale la palabra de la persona que a la cual yo le hago preguntas o denuncio, me quejo en YouTube. Y me ha dicho que están bajas las visitas para todo el mundo, pero yo veo, yo veo que la gente ve porque las preguntas que me hacen, yo veo que la gente ve. Yo sé que la gente lo ve, ven varios videos, porque la gente pregunta. Si no, no preguntarían porque no lo verían. Pero dice que está ocurriendo en todos los canales de YouTube. Bueno, yo hoy por hoy solo dependo de algunas cosas de YouTube. Así que vuelvo a repetir, si pueden ayudarme viendo videos, háganlo. Bendiciones a todos y todas. Bendiciones a todos y todas. Hasta pronto.